Hola, ¿cómo están? Bienvenido al taller. Hoy, después de haber publicado unas fotos en el Facebook mío, personal, sobre cómo decoré el taller con una puerta, que Jorge hizo las tomas para que ustedes vean, voy a explicar cómo la hice porque mucha gente me lo pidió, incluso me han pedido que vaya a pintar las puertas en su casa. Pero bueno, no, en realidad fue un trabajo sencillo de pinceladas y yo quiero mostrar cómo se fue trabajando la puerta y cómo hice desde el principio estas pinceladas. Lo primero que hice fue trabajar un fondo de color turquesa y mezclé el color turquesa con el color verde caribe de la línea monitor para lograr ese color verdoso aturquesado. Di un fondo completo, acabo de dar la primera mano, dejo secar y vuelvo a hacer una segunda mano con los mismos tonos y con la técnica de crisscross. Mojo el pincel, mientras me mantengo húmedo sobre húmedo, voy generando ese fondo un poco movido. Bueno, sobre mi fondo ya preparado, que en este caso lo tengo sobre un MDF, y con un pincel chato o angular voy a ir generando las hojas. Vamos a trabajar primero las hojas de las dos flores que se vieron en la pantalla. Voy a trabajar con un verde abeto, un verde bosque y un poquito de amarillo blanco. Voy a ir tocando los distintos colores que también después van a servir para trabajar la flor. A mano alzada voy a ir cargando mi pincel y voy a ir dando la forma de hojas. Con buena cantidad de pintura, sin tener miedo, voy a ir dando esas pinceladas sueltas para hacer la hoja. Voy a ir tomando los distintos verdes que tengo en la paleta. Amarillo, y voy a dejar que queden marcadas esas pinceladas, ¿sí? Puedo tocar un poquitito del rojo monitor. Como saben, trabajo siempre con la línea monitor, así que estoy sumamente agradecida a la empresa que me provee todos sus colores, que son hermosos. Hago una hoja, ¿vieron cómo van quedando las pinceladas marcadas? Y le voy poniendo un poquito de todos los colores. Hago otra, por acá, siempre con el canto del pincel, ¿sí? Para dar forma. Son pinceladas bien sueltas. Hay que animarse, hay que hacer. Sin dejar secar, pero enjuagando un poco mi pincel. Y con el mismo pincel, yo no voy a cambiar de pincel. Voy a armar una de las flores que van a mirar para allá. Ahora, hago primero el centro, con un color morado. Le puedo poner un poquitito de rojo monitor, que es como si fuera una especie de círculo medio ovalado, con buena cantidad de pintura, ¿sí? Limpio mi pincel un poquito, retiro un poco los excedentes de pintura. Y voy a tomar el rojo señal, rojo borrabino y los colores que tengo, y un poquitito de blanco. Y voy a ir dando unas pinceladas sueltas, siempre con el canto de mi pincel, de afuera hacia adentro, rodeando este círculo que generé. Mezclando los colores, sin miedo. También puedo poner un poquitito del verde, del amarillo, con buena cantidad, en buena carga. Ahí tengo casi terminada una. Hago otra, para que ustedes vean. Acá arriba, vuelvo a hacer el círculo. Limpio un poquitito el pincel, retiro mis excedentes de pintura, pero no la humedezco mucho. Y mientras esto está húmedo, voy otra vez tocando con pincelada suelta. Es cargar y dar la pincelada. Un poquitito del blanco. Ahí va quedando. Puedo acomodar a hacer otra hoja, si me emplace, para ir armando el diseño. Lo que me queda ahora es darle un toque de puntitos sobre la flor. Entonces voy a tomar cualquier color. En este caso tomé el dorado. Y con la puntita de mi pincel, o con lo que queda de los pelitos, puedo ir dando unos puntitos que me van marcando el diseño de flor. Esto es uno de los diseños que está en la puerta. Acá puedo ir armando como que vienen flores de otro lado y voy a hacer como el pimpollito, uno de los pimpollitos que sale para allá. Entonces, al pimpollito con un pincel redondo, lo que voy a hacer es entrar de puntita, apretar y hacer la forma como si fuera la hoja. Pero con varios colores. Limpio mi pincel y con el color verde, retiro el excedente de agua y con el color verde voy a hacer el cáliz. No me voy a esperar que se seque, sobre la pintura húmeda. Siempre trabajo con muy buena carga de pintura. Y me estiro. Puedo hacer otras hojas, como alargadas. Limpio un poquitito cuando veo que tiene mucha carga. Es bien todo a mano alzada, ¿sí? ¿Vieron cómo voy entrando y saliendo de mi cuadrito? En este caso el cuadrito, pero acá puedo trabajar la puerta. De la puerta puedo ir trabajando entrando y saliendo de la puerta. También hay un diseño como si fuera de una clavelina. Que lo voy a hacer acá. Voy a armar como un rosa, con el rosa monitor y el blanco. Y la flor de la, como si fuera una clavelina, es así. Primero voy con el oscuro. Bien cargado el pincel. Limpio mi pincel. Tomo el blanco. Aunque esté contaminado no me molesta. Y puedo ir haciendo arriba otras pinceladas. Limpio mi pincel. Tomo el verde. Siempre trato de contaminar los colores. Quedan más bonitos mezclados. Con pinceladas sueltas, hago el trabajo. Y así voy generando y diseñando flores que me parezcan siempre con colores intensos. Con naranjas, rojos y amarillos. Y voy mezclando los colores y voy jugando con esos colores sin necesidad de que se mezclen entre sí. Y que desaparezca el color puro. Sino que quede todo como veteado los colores. Bueno, espero que les haya gustado este juego. Porque es un juego de pinceladas. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias por todos los saludos y por seguirnos siempre. Gracias por ver el video.